El Ayuntamiento, en colaboración con la demarcación de costas, está llevando a cabo la regeneración de las playas de San Pedro Alcántara, con un sistema novedoso que suma a los habituales aportes de arena el cribado del árido de la propia orilla. Así lo ha anunciado el Consejal de Medio Ambiente y Playas, Antonio Espada, quien ha destacado la importancia de una actuación mixta que estamos acometiendo por primera vez en la misma orilla del rebalaje. Que es donde está el problema de las playas de San Pedro, gracias a una maquinaria como la que se utiliza en las canteras, que permite separar in situ la arena, la grava y la piedra. Bueno, pues buenos días. Nos encontramos en las playas de San Pedro, donde se está haciendo una de las actuaciones más importantes que se ha hecho en los seis años que lleva el Partido Popular. La más importante es esta, porque hemos probado en la playa de San Pedro, mucha con maquinaria que hemos estado machacando, hemos estado quitando piedras, hemos estado trayendo arena y aportando, pero al final estamos haciendo una actuación mixta, que es que estamos aportando arena desde Guadalmina, aquí en las playas de San Pedro, y el lunes empezaremos desde Puerto Banú, desde Puerto Banú también a las playas de San Pedro, pero al mismo tiempo hemos conseguido una máquina, una criba, que estamos quitando el material que está en la misma orilla, en el rebalaje, que es donde está el problema, el problema de la playa de San Pedro es abajo, en la misma orilla, donde se está con una máquina, una criba, que es como la que está trabajando normalmente en una cantera, pues lo que estamos es clasificando la arido aquí mismo. Estamos amontonando la arena por un lado, se clasifica la arena, la grava y la piedra por otro lado. Entonces los montones, las máquinas nuestras del ayuntamiento están ascendiendo, conjunto con otras de la demarcación de costa, y entonces ahora lo que hacemos es retirar la piedra, que estamos clasificando aquí mismo, y lo que retiramos es piedra solamente, no quitamos como otras veces, que como no estamos cribados, quitábamos también al mismo tiempo, quitábamos arena, ¿no? Por lo tanto la actuación tiene una autonomía, esta máquina, de unos mil, entre mil quinientos y mil ochocientos metros cúbicos al día, lo que tiene de autonomía de trabajo, y evidentemente el 85% es arena, lo que se queda y un 15%, más o menos, el 15-20% es piedra, que es lo que retiramos, ¿no? Por lo tanto la actuación es de las mejores que hemos hecho en estos seis años, esperemos que algún día ya se hagan los espigones, porque ya como sabéis, ha salido a licitación y el día 26 el compromiso que arrancó la alcaldesa, la dirección general de costa, se ha cumplido, ha salido, ha publicado en el boletín oficial, el 26 se abrirán los sobres y después tenemos un año para que redacten el proyecto de la estabilización de las playas de San Pedro, lo mismo que se ha redactado de Marbella, para que se haga una estabilización definitiva y no se esté tirando dinero ni estemos haciendo esto continuamente todos los años, porque esto, definitivamente esto es tirar dinero sistemáticamente todos los años, porque después vendrá los temporales y se volverá a llevar a esto otra vez, ¿no? Pero como lo que hay que tener las playas lo más dignas posible para que todos los visitantes y la gente de San Pedro, con los que vivían aquí, la puedan disfrutar, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La semana pasada estuvimos en Cabo Pino y la semana próxima íbamos a empezar el lunes en Marbella, en la Fontanilla, pero no podemos sacar arena de Puente Romano, que es donde teníamos previsto hacerlo allí, porque hay muy poca arena, porque los temporales más han venido de Poniente, más que de Levante, y donde la zona, el Levante, beneficiaba, que era Puente Romano, el Poniente le perjudica. Por lo tanto, nos tendríamos que ir al cable y sacaremos para una parte de la Fontanilla y empezaremos ya dentro de 10 días, el próximo lunes, no este próximo, sino el siguiente, en las playas de la Fontanilla, ¿no? Por lo tanto, estamos muy contentos con el trabajo, con esta máquina que hemos conseguido para que nos haga, nos esté clasificando el árido aquí, in situ. Entonces, no tiramos nada de arena, otra vez, cuando tiramos, la piedra se lleva también arena, se está actuando en la playa de San Pedro y estamos actuando también en Parque y Jardines, que está, como veis, que está podando todo lo que es la limpieza, para que las playas estén en condiciones, ¿no? ¿Alma? Gracias.